He encontrado un nuevo trabajo, aparte de barre, así que se me están acumulando Me voy a vestir, nos vamos, no os da igual llegar de día Me había propuesto un plan súper divertido esta tarde El día que nos estamos yendo a España en el freaking Uber Me llamó un número desconocido y le dije a Pau ¿Sí? ¿Te vienes hoy conmigo? ¿Te vienes? He hecho una miga en barre Aquí las tenéis, dos botellas de leche Os pongo en situación, el trabajo es como... Me lo he pasado súper bien con esta niña Gatito, buenos días Buenos días, gatito Ay, qué sueño Qué sueño Qué sueño, qué sueño Te tapo, si no te levantas te tapo Venga Muy bien Venga, estírate Oh, quítate, vamos Tienes un Dieu Tensitán 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 No me lo levantas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es viernes, finales de agosto Y hoy es un día especial primero porque tengo un nuevo trabajo Los que me seguís por Instagram ya os habéis enterado porque lo conté el lunes o el martes El lunes fue el primer día, no sé qué día lo puse en Instagram Pero he encontrado un nuevo trabajo, aparte de Barre, así que se me están acumulando He pasado de no trabajar a tener 500 Pero bueno, eso, os voy a contar sobre este nuevo trabajo Y también he hecho una amiga en Barre Es una clienta que viene a tomar las clases Y bueno, pues conectamos muy bien Y antes de yo irme a España, como que oí que ella tenía un perro O ella o yo que yo tenía perro Y dijimos que teníamos que hacer un playdate Como un quedar para que los perros se conociesen y jugasen juntas Y a la vuelta de España, súper mona, me dijo ¿Tenemos pendiente eso? No sé cuánto Así que estoy muy contenta Hoy voy a Barre, pero no voy a dar clase Voy a tomar clase Porque el plan era quedar para que los perros se conociesen y jugasen Pero yo le propuse que ya que voy para allá Porque no hacemos una clase antes Y luego estamos con los perros, tomamos un café, lo que sea Y luego yo me tengo que venir porque tengo que trabajar Así que bueno, ese es el plan Esta es la ropa que me he puesto Me he puesto calcetines largos para ponerme zapatillas Y no iré en chanclas porque Antes de irnos a España era terrible el calor que hacía en Los Ángeles Teníamos el aire casi siempre encendido Súper, súper pegajoso Bueno, pues hemos vuelto a un tiempo En el que ya no tenemos ganas de verano Queremos que llegue el otoño Si está súper a gusto, como que ha refrescado Y es como que puedes llevar pantalón corto Y sudadera E incluso si sales a andar así Como yo que me he salido esta mañana así Pasa medio que frío Me acabo de tomar la jarra de agua con la B12 Que hoy es viernes Y todos los viernes nos tomamos dos pastillitas Que son la B12 Voy a salir de casa ya Porque quiero llegar como 15 minutos antes de que empiece la clase Porque os preguntaréis Si vas a clase y después vas a pasear a Gigi No irás y luego volverás a por Gigi Me llevo a Gigi Entonces pedí a las chicas del front desk Las que están en la recepción Si podían vigilar a Gigi ese ratillo Y les encantan los perros Una de ellas tiene perro también Y algunas veces se lo tiene que llevar Porque no le queda otra Así que bueno Yo pregunté Para que no les pillara de sorpresa Pero sabía que me iban a decir que sí Estaban súper emocionadas con tener a Gigi allí Así que me quiero ir 15 minutos antes Para que entre en calor con ella Y aguante por los 50 minutos Que yo voy a estar dentro de clase No sé si llevar el bolso este grande Porque es el que siempre llevo a clase Para que lo lleve voy a dejar aquí el este Sí, te vienes hoy conmigo Te vienes Qué ilusión Ahí está ya la señorita preparada Sí, te vienes conmigo Te vienes hoy ¿Ya estás preparada? Mirad Qué bonita Es que aparco Y ya está preparada ¿Sí? ¿Vamos? Tú no te quedas aquí No Venga, vamos Te preparo Que si te viene Ven Gigi Vamos, corre Ha pasado un rato Estoy aparcada en la puerta de casa Me lo he pasado súper bien con esta niña Hemos hecho la clase Y se ha portado súper bien Aunque han dicho las del escritorio este Las de... Me he quedado sin batería en el coche Y no he llevado ninguna batería extra Siento que no he grabado mucho desde que me fui Pero lo que os digo Me parece un poco raro Como quedar con una persona la primera vez Y no parar de estar con la cámara Y encima pues Eso como que nos hemos estado conociendo Nos contándonos cosas Me he tomado un café que estaba buenísimo Y no hemos desayunado nada Porque había muchísima cola en el sitio de al lado Que era el del coco para desayunar Así que nos hemos... Como estábamos con los perros y todo Nos hemos directamente al parque Y hemos estado ahí con ellos Charlando y no sé qué Y ahora pues eso Tengo hambre Porque son ya las 12 de la mañana Estoy esperando que Pau termine una reunión Y vamos a hacer de comer No sé qué vamos a hacer realmente Porque todavía desde que hemos vuelto No hemos hecho compra grande Y eso que os dije en el vídeo anterior Que teníamos que ir a la compra Hicimos una mini compra Y con eso nos estamos apañando Porque tenemos que ir Pero la verdad es que esta semana Entre el jet lag Que hemos seguido teniendo O sea, ya no tenemos Pero los primeros días sí que tuvimos Mi nuevo trabajo Yo he tenido que preparar clases nuevas Para barrio Salir a pasear Como estar por aquí Era como que nos daba muchísima Siendo honesta Muchísima pereza Ir a por la compra Y al final del día Y todo Así que todavía no hemos ido Supongo que iremos este fin de semana Y ya está Vamos a ver qué hacemos de comer Y ahora os cuento del trabajo Que justo lo empiezo Después de comer indora La comida de hoy va a ser un poco experimento He echado en la olla Todo lo que tenía Tenía espárragos verdes Tenía champiñones Tenía un poco de arroz cocido Que hizo el otro día Pau Y no sé Se pensaba que éramos 15 en la mesa Y ha habido arroz toda la semana Entonces voy a echar esto ahí también Zanahoria He echado como un montón de verduras He echado un poco de leche de almendra Agua Para que se medio cueza Y luego tenemos aquí como chorizo vegano A mí no me gustaba el chorizo normal No me gustaba Y este está tan bueno Entonces como que lo tenemos que gastar Lo voy a echar también ahí Y a ver lo que sale Y ahora voy a echar un poco de esto también Honestamente No está para tirarse de los pelos de bueno Pero tampoco está para tirarse de los pelos de malo Está bien Y con hambre Sobre todo Una se come lo que le ponga Para mejorarlo Le he puesto un poco de queso fresco vegano Y esta maravilla de aquí Quelitas de Mallorca Dejadme en los comentarios si habéis probado esto Vi en Granada que las venden en Mercadona ahora Y os prometo que están Yo creo que es que una vez las conoces Te haces adicta a ellos Yo las conocí gracias a los mallorquines Por supuesto Por cierto Si habéis echado de menos el camión de la basura Ahí lo tenéis Finado de comer Estaba viendo un vídeo ahí en Youtube Esta señorita se ha subido aquí A ver si pillaba algo Y como no pillaba Se ha acomodado Y ahora voy a quitar esto Y mientras termino de ver el vídeo Voy a Terminar de hacer leche de almendras Ya se la tengo para mañana Y por si después de esta tarde tomamos café Pero primero voy a recoger aquí Este vaso lo voy a dejar aquí Porque siempre tenemos un vaso para beber agua Así que va a ser este Y a esto le tengo que poner una pinza Voy a recoger aquí Estos espárragos los tengo que poner en un vaso Para que aguante bien en la nevera Así me aguantan mucho más días Que si los pongo sin agua Aquí les tenéis dos botellas de leche Que durarán hasta medial de la semana que viene O igual menos Porque bebemos mucha con tanto café Pero mirad Es que no se tarda nada Os lo prometo Un segundo Son ahora las dos menos cuarto de la tarde Y antes de ponerme a trabajar Que entro O sea Hago clocking a las dos Y como imagináis Es un trabajo remoto Porque si tuviese que ir a algún sitio Seguramente ya estaría en el coche O en la carretera Os pongo en situación El trabajo es como Un mix entre crear contenido y vídeo Porque el contenido es de vídeo Y bueno Hace algunos meses me puse a buscar trabajo Y bueno Pues de algunos sitios me llamaban De otros La mayoría no me han llamado Justo estos me llamaron La primera entrevista me fue súper bien La segunda entrevista me fue muy bien Y en la segunda entrevista Como que me dejaron caer Que iba a tener una tercera entrevista Que ya iba a ser con recursos humanos Y que recursos humanos Pues llamaba para hablar De cuando empezaba Del salario Y todo esto Total Que el día Que nos estamos yendo a España En el freaking Uber Me llamó un número desconocido Y le dije a Pau Claro Te pone el número Y te pone de dónde es la llamada Y le dije a Pau Son de la empresa seguro Total Que cogí el teléfono Y era dándome la enhorabuena Que me habían cogido Que no sé qué Que no sé cuánto Imaginaos yo Súper nerviosa Tener que hablar del salario Y de cuándo empiezo De cuándo no empiezo Decir que me iba dos semanas a España Porque por supuesto En las entrevistas No lo dije porque no quería Que eso me O sea como que eso Era como si me cogen Pues lo digo Y ya nos arreglaremos Pero no voy a decir Me voy dos semanas a España Para que eso sea la razón Por la que no me cojan ¿Me explico? Total Que en el coche Súper nerviosa Por el viaje Por todo Por estar en el coche Bueno Me fue súper bien Esa entrevista Me dijo Voy a intentar De hecho a lo de España Me dijo No te preocupes La familia es lo primero Takata O sea súper bien No me lo creía Era como En serio Esto me está pasando Y nada Me dijo que iba a intentar Llamarme con el salario Pues lo que yo pedía Lo que ellos Podían O sea Él me preguntó Pues lo que yo pedía Lo que ellos se podían Permitir pagar No sé cuándo Entonces me dijo Voy a hablar con finanzas Voy a hablar con tu equipo Y ahora te llamo Voy a intentar llamarte Antes de que Zare tu avión ¿No? Antes de que despedes Total Que efectivamente Estamos haciendo El control de seguridad Hacemos el check-in Todo No sé qué Y yo Pau no me llaman Me van a llamar Cuando ya estemos en el avión Pues no En el control de seguridad Que encima es una zona En la que creo que pone Prohibido teléfono Me llamaron Y yo Lo siento Pero estoy en el control de seguridad Ahora te llamo Súper buen rollo Ellos En plan De no te preocupes Llámanos cuando pases el control Paso el control Y justo en los silloncitos Donde te ponen los zapatos Les llamé Y me dijeron eso Pues mi salario El día que empezaba Yo propuse empezar Si llegamos el jueves Pues el viernes Por no dar mucho la vara Ya que me iba dos semanas Me dijeron que no me preocupase Que empezaba el lunes siguiente Que descansase O sea que Sobre rueda El equipo Maravilloso No sé Súper 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 contenta Encima a mí me gusta Porque es un part time Son cuatro horas Y lo puedo mezclar Perfectamente Con todo lo que tengo de barre Más Todo lo que tengo Pues grabar para Youtube Editar para Youtube Es como que al final Me he montado un puzzle En el que Estoy contenta Porque no es que pase todo el día Delante del ordenador Editando para otra gente Tampoco paso todo el día En el ordenador Editando para mí Es como que Todos los días Hago un poco de todo Y me encanta Porque no me canso No me canso Trabajar para ello Porque son cuatro horas Y como que estoy Go, 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 go En plan de No paro Luego termino O antes de empezar En este caso Me voy a barre Como que me muevo Como que en el día Me da tiempo Hacer muchas cosas Y no paso todo el día Ahí así Delante del ordenador Estoy súper contenta Si antes del viaje a España Os parecía que ya había empezado Una nueva etapa Ahora empiezo otra Y eso me tiene muy contenta Estoy muy agradecida Y ahora sí Que ya me he puesto al día Voy a No me maquillo ni nada Pero simplemente Pues por no parecer en chándal Me voy a poner un pantalón corto Porque aunque no se me ve Las piernas Así estoy más fresquita Y sentada a tanta hora Sin nada que me apriete Y me voy a poner una camiseta Y me voy a llevar el ordenador Que lo tengo ahí A la habitación Y nos vamos a poner A trabajar Hasta las seis de la tarde Y a las seis de la tarde Tengo que preparar clase de barre Para mañana Así que os veo O sea O iré viendo Durante toda esta tarde Pero eso Me espero una tarde Y bastante trabajo Esto me he puesto Esta camiseta Y este pantalón cortito Y esta es la belleza De trabajar desde casa Que solo me van a ver Esta parte de aquí arriba Y por aquí Parece que estoy Mucho mejor vestida Que en realidad estoy Aquí he dejado esto Porque no tengo mucho más tiempo Siempre me preparo Un buen vaso de agua Y otra cosa Que me gusta hacer De quitarme la lentilla Porque se me secan Un montón los ojos Están tanto en el ordenador Y esto es lo que tiene Trabajar desde casa O sea que si te da calor Te quitan la camiseta Y si te da ya mucho calor Porque ya os he dicho En alguna ocasión Que en aquella habitación Hace mucho calor Cuando le das el sol Por la tarde Te vienes al salón Como no tenía más reuniones No tengo nada de ganas De preparar la clase Y es que sé que me va a llevar Un buen rato Se me va a ir toda la tarde Así que hoy Estoy haciendo un vlog A esto es a lo que me refería Cuando digo Que no sé Si hacer menos vídeo En plan de Yo voy a tratar De mantener los tres Pero al final Es que no hago tantas cosas Como antes Porque paso mucho tiempo En el ordenador O dentro del estudio Como en momentos En los que no puedo grabar Porque estoy haciendo Otras cosas Y bueno El caso No le voy a dar más vueltas Son ahora mismo Las seis de la tarde Voy a ponerme con la clase A ver si para las siete y media Ocho he terminado Y después os cuento Acabo de terminar de estudiar Y ha venido Pau A proponerme un plan de viernes Me había propuesto Un plan súper divertido Esta tarde Y no lo hemos podido hacer Porque yo tenía que Terminar de trabajar Y luego preparar la clase Era ir al concierto De Carlos Vives Que estaban las entradas Por 21 dólares Total que a eso Ya no llegamos Entonces me ha dicho De ir a cenar Sí, besito Así que nada Me voy a duchar rápido Me voy a vestir Nos vamos Nos da igual llegar de día Simplemente pues eso Voy a ir repasando mi clase En el coche Porque la he preparado Pero no me la he estudiado A fondo Y me va a dar Tranquilidad mental Si me la leo Un par de veces Sobre todo Me duermo más tranquila Por la noche Porque mañana por la mañana No tengo tanto tiempo Para preparármela Ya estoy preparada Me he puesto Esta sudadera compañera Al pantalón que llevaba antes Que os la enseñé En el haul De las cosas De las cosas que traje De España Este pantalón También es nuevo Pero este sí Que me lo he comprado aquí Y luego para los que me seguís Desde Chicago Os acordaréis de estas Por cierto mirad Que picadura Que mal se me ha puesto Os acordaréis de estas zapatillas Que me las regaló Pau Justo Esos vídeos se han perdido Pero justo el día Que volábamos para Las Vegas Para la boda Y me podía haber arreglado más Sí Tenía ganas No Voy súper cómoda Sí Así que bueno Así me voy Voy a coger bolso Y andando ¿Quién ha grabado hoy Como el culo? Yo Quien ha cerrado la puerta Como el culo También yo Pero bueno Ya estamos aquí Listos para acostarnos Mañana ya será otro día Acabamos de llegar a casa Y el sitio No nos ha gustado mucho Nos han pegado un sablazo Y bueno No ha estado malo Pero tampoco ha estado No ha habido ningún plato Que dijésemos Qué rico Que no sé qué Y ahora Íbamos con las expectativas Bastante altas Sobre todo Pau iba con las expectativas Súper altas Yo no sé lo que me esperaba La verdad Porque como iba muy distraída Porque en el camino para allá Ha ido repasando Y luego hablando con Lidia Por teléfono Pues es que no le he prestado atención Al restaurante Pero bueno Hemos estado bastante relajados Nos ha venido bien Porque llevábamos Lo que os he dicho hoy Entre la semana de jet lag Trabajo Nos estábamos muy cansados Los dos Nos ha venido bien salir de casa Este fin de semana Cuando básicamente veo Cuando básicamente veo que os gusta el contenido Así que si es así Y os gusta Suscribíos Dadme like Comentadme Todo lo que ya sabéis Que está bien Para apoyar a un canal Sobre todo cuando el canal Es pequeño Y nada más Que Gracias al señor Ya estoy duchada Y todo Solamente tengo que Quitarme las lentillas Prepararme para dormir Ponerme el pijama Y literal Irme a la cama Son las 10 de la noche Ahora Y siento que estamos Súper americanizados Ya con eso Que Comemos como Más bien a horario americano Que a horario español Y también nos vamos a dormir Bastante pronto Que yo en España No me iba tan pronto a dormir Pero eso Tengo mucho ganas de dormir Porque mañana tengo que madrugar E ir a barres Así que Eso Que os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Voy a la cama Que si estiese así Cayese en la cama Sería perfecto Pero no caigo en la cama Ay Que trope gemacht tenido No caigo en la cama Y ve y Musique Ca Subtit Lo Ob